¿Qué es el colegio de Nulpe Medio? Lo que nosotros queremos es a través de este colectivo y la emisora estudiantil formar un proceso de investigación, de recopilación de historia, de conversaciones con los mayores, llegarles bien a fondo para investigar todos estos temas, ya que para nosotros es súper importante pervivir, para nuestra lucha, nuestra existencia. Además, en la organización nosotros tenemos unos avances ya como es el desarrollo social, el desarrollo sostenible que hemos venido realizando. De igual manera en los procesos de educación propia, que es donde se aplica la ley de origen, los usos y costumbres, lo que es la madre tierra, la importancia del territorio, los cuatro principios como son unidad, territorio, cultura y autonomía. Hemos venido fortaleciendo nosotros todo esto, de igual manera los cuatro mundos de nuestra cosmovisión Agua. Y donde el primer mundo, el de abajo es donde están los seres que comen humo, los que están debajo de la tierra. El segundo mundo es donde estamos nosotros, Aguaruzba, donde estamos nosotros. El tercero es donde están los espíritus y cuarto es donde está la mano criadora, donde controla los tres mundos que están debajo. De igual nosotros, los Aguá, somos hijos de la montaña, hijos de dos barbachas prácticamente, una blanca y una negra. Y por eso, o sea, nuestra misión es cuidar la naturaleza y proteger la tierra, ya que es nuestra riqueza donde nosotros vivimos. Como siempre hemos dicho que un indígena sin tierra no es indígena. No tendría un lugar donde irse a alimentar, a trabajar, a convivir con los espíritus, con la naturaleza, a respirar ese aire fresco, a cultivar sus propios alimentos. No podría tener ese acceso. Entonces, nosotros desde comunicaciones estamos formando eso, empezando a crear páginas web para fortalecer la lengua. Y empezamos a crear audios, a hacer pequeños videos, imágenes, para el mayor fortalecimiento de nuestra lengua. De igual, también estamos trabajando para colocarlos en la página web, en los blogs, para ir fortaleciendo para que nuestros muchachos, nuestras generaciones tengan donde hacer una consulta, donde ellos digan, no sé, yo quiero saber de mi abuelito. Y quiero saber cómo era él, qué hacía, sí, cómo trabajaba. Entonces, la idea es recopilar eso y ir subiendo la información para que ellos puedan hacer las averiguaciones y consultar. Entonces, lo que nosotros planteamos es eso y precisamente por eso estoy aquí en este encuentro participando porque queremos es fortalecerla y buscar todos los mecanismos para que siga perviviendo. Porque nuestros mayores no son eternos tampoco, ellos han ido transmitiendo de generación en generación, pero por vía oral, oralmente. Todo ha sido nuestra lengua, siempre ha sido enseñado oralmente, pero ahora se busca otros mecanismos para afianzar, para enseñar, para que podamos compartir esos saberes ancestrales de nuestros mayores. Muchas gracias.